Hola, mi nombre es Claudia y esto es Laboratoria Talks, un espacio creado para saber más del mundo digital y saber cómo esta nueva era está cambiando la manera en que los negocios funcionan. Bienvenidos. El tema de hoy será la importancia de tomar decisiones basadas en data. ¿Pero por qué hablamos de este tema? Y es que en muchas organizaciones, sean grandes o pequeñas, siempre existen estas subjetividades a la hora de tomar decisiones. Sea porque el gerente general dice o mi jefe dice, ¿pero realmente nos estamos dando cuenta lo que la data dice al respecto? Bueno, hoy día nos acompaña Daniela Zarzosa, quien es directora de M&E en Laboratoria. Ahora, no se confundan, M&E no es M&M's. M&E significa monitoreo y evaluación en inglés. Además, Daniela es Product Manager del Producto de Selección, por lo que ella usa la data para predecir quiénes serían las mejores postulantes y con el mayor talento para entrar a laboratoria. Y bueno, empezamos. Hola, Daniela. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? En realidad, primero que nada, de repente, quisiéramos saber de qué se trata esto de M&E. Ok. Hola y muchas gracias por la invitación. Bueno, M&E, como dijiste, monitoreo y evaluación están divididos en dos grandes áreas. Primero, monitoreo, que es este proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar la data para hacerle seguimiento a un proceso, a un proyecto, a un producto, para poder así guiar nuestras decisiones a través de lo que la data nos dice, lo que la información nos dice. Y así entrar en un proceso de constante mejora de ese proyecto, de esa idea, de ese producto. Y por otro lado, la evaluación que se centra un poco más en el poder nosotros establecer unos objetivos y saber si los alcanzamos o no. Y para poder lograr tener una evaluación, nos gustaría saber cuáles fueron las acciones que nos llevaron a lograr algo o que nos llevaron a no lograr algo. Y el contexto alrededor en el que tomas esas decisiones, realizas esas acciones para saber qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no. Entonces, creo que en laboratorio estamos obsesionados con mejorar todos los días y esa es la manera como lo hacemos. M&E nos ayuda a evaluar y a estar siempre siguiendo el camino correcto. ¿Y cómo se involucra esta parte de M&E con la selección? Esto, bueno, empieza con la selección de las chicas que postulan al bootcamp de laboratoria, ¿no? Entonces, ¿cómo se involucra M&E con ese producto de selección? Claro. Entonces, creo que laboratoria tiene la idea de estar todos los días construyendo un producto predecible, un modelo predecible. Entonces, en selección siempre estamos buscando el mejor talento. Las chicas que tengan un potencial de aprendizaje grandísimo y que sea evidente y para eso necesitamos data, ¿no? Entonces, poder saber si los instrumentos de recolección que utilizamos para poder saber si alguien tiene el talento para ser parte de la laboratoria son muy importantes en el sentido de que si podemos predecir que una persona va a tener éxito en el modelo porque, bueno, la escogemos, la invitamos al bootcamp y va a poder conseguir un trabajo y desarrollar una carrera tech. Entonces... O sea, en cristiano. Es más o menos como que nosotros damos, o bueno, ustedes dan un tema de tests y de repente, tomando ciertas variables, empiezan a experimentar y a predecir a esta persona va a tener talento y lo va a hacer bien en el bootcamp o no. ¿Es más o menos eso? Exacto. Nosotros desde el proceso de selección queremos poder escoger el mejor talento para saber que cuando seleccionamos a las personas en bootcamp vamos a tener a las mejores alumnas y les vamos a ofrecer a las empresas el mejor talento tech. Perfecto. Y ahora, bueno, tú has entrado recién al laboratorio, entonces cuéntanos cómo fue tu primera experiencia, de repente tus primeros experimentos en este proceso de selección que acaba de pasar. Claro. Bueno, creo que uno de nuestros mayores retos es el poder llegar a las chicas de la manera más eficiente. Entonces, la manera en que lo hicimos fue con nuestra página web en donde ellas llegan a inscribirse, teníamos diferentes versiones y teníamos el form en donde ellas se registran, se veía distinto en cada una de estas versiones. Entonces, lo que mirábamos era todos los días mirar qué form nos llevaba a una conversión más alta. Entonces, dependiendo de cómo se ve la página, tú vas recolectando data para saber ya, esta página llama la atención y lleva a la persona a inscribirse, esta no lo hace tanto. Ok, entonces hicieron como un experimento A, B, pero A, B, C, D, E. Exacto. Para ver, su primer experimento era cómo quería traer más. Exacto. Y bueno, tuvieron un hallazgo y de repente hicieron una segunda iteración. Hicimos varias iteraciones. De hecho, este A, B, C fue más bien un A, B en el tiempo. Entonces, teníamos dos, las probábamos, incluíamos otra opción y así fuimos iterando. Y de hecho, fue muy interesante porque al final llegamos a la conclusión que con todas estas iteraciones llegamos a un modelo de página web y de form de registro que ya ese era el que más gente nos convertía a lo largo del tiempo. Entonces, ya sabíamos que era momento de dejar de experimentar porque ese era. O sea, cualquier otra opción ya te daba unos porcentajes más bajos de conversión. ¿Y cuánto tiempo les tomó llegar? O sea, me imagino que fueron muchas iteraciones, pero ¿cuánto tiempo te tomó llegar a esa conclusión? Bueno, este es el que más optimiza y ahora voy a seguir en otro experimento. Claro, yo creo que, bueno, la convocatoria, este último proceso duró tres meses y creo que el primer mes y medio fue esa experimentación y la segunda parte, ese segundo mes y medio ya habíamos llegado a ese... Pero igual un mes y medio es poco tiempo y experimentar muy rápido y me imagino que debió ser una locura, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué es lo que están buscando lograr? ¿Cuáles son estos nuevos experimentos que están realizando? Ya, bueno, ahora creo que uno de nuestros experimentos más importantes es el poder saber cuáles son las habilidades socioemocionales que necesita una persona para tener este camino exitoso en la oratoria. Entonces, estamos empezando a investigar sobre nuevos test, nuevas herramientas de test de personalidad y la idea un poco es ir a nuestras egresadas y ver ellas cómo se ven en esos test para después ir hacia nuestras postulantes y poder decir, estas chicas se parecen a nuestras egresadas estrella, queremos que se vean así y eso es lo que viene ahorita en camino. Ok, y eso y aunque lo vemos muy simple, en realidad no nos damos cuenta que así podemos empezar, ¿no? O sea, ¿cómo encontramos a este perfil y cómo lo examinamos? Bueno, veamos qué es lo que quieres que sea, que son estas chicas, estas rockstars que tenemos en la laboratoria y saquemos ciertas características y veamos quién más o menos llega a esas variables, ¿no? De esa manera es como ustedes quieren predecir o estamos empezando a experimentar con eso. Sí, creo que a veces hay experimentos en los que uno no tiene información y toca experimentar sin saber. Esas cosas pasan y hay que hacerlas porque no tienes data y tienes que lanzarte a la cancha y experimentar a ver qué pasa. En este caso, ya nosotros sabemos que hay egresadas buenas que están luciéndose en la cancha ya haciendo su carrera tech, tenemos esa data, ¿por qué utilizarla y querer que el resto de nuestras postulantes empiecen a aparecer a ellas? Entonces, creo que existen esos dos experimentos donde no tienes data y tienes que como entrar a este mundo de incertidumbre y tienes este otro donde puedes tomar datos que están ahí, que a veces no nos damos cuenta, pero que están ahí y los podemos utilizar. Cuéntanos un poco del nivel de datos que manejas, o sea, ¿cuántos postulantes hubieron? O sea, porque de repente la gente puede pensar, claro, pues si postulan 50, normal, ¿no? Pero tú, por favor, de tus palabras. Sí. Bueno, ahorita el proceso que cerró, tuvimos una convocatoria en Lima, en México, Ciudad de México y en Santiago de Chile. Y en las tres ciudades tuvimos 12.200 postulantes, alrededor de 12.200 postulantes, entonces ya se imaginarán la cantidad de datos que eso conlleva y más de 4.500 realizaron los tests. ¿Y cuántas ingresan finalmente? Tenemos una tasa de aceptación del 3.5%, entonces alrededor de 140 chicas por sede entran. Wow, entonces ha sido bastante de datos, no hay que revisar. Sí. Y bueno, de repente mucha gente puede pensar, ay, es que debes tener un sistema de base de datos increíble que te debe arrojar todo lo que tú quieres y hacer esos experimentos, ¿no? Pero bueno, acá en Laboratoria nosotros siempre nos inventamos en cómo usar la tecnología y eso es bueno de eso, así que tú cuéntanos en realidad qué herramientas, por ejemplo, has usado para analizar toda esta data. Sí, bueno, la verdad no es nada del más allá, es simplemente un spreadsheet de Google Sheets en donde guardas la información y lo que hemos hecho es con todas las herramientas tecnológicas que ya están afuera, como ya está Typeform, que es una plataforma para hacer los formularios y las encuestas, los exámenes los puedes montar ahí. Está Zapier, que te ayuda a integrar todas tus plataformas, entonces cada vez que alguien hace un examen, Zapier te ayuda a que lo que esa persona respondió quede en el spreadsheet, entonces tú ni siquiera tienes que... O sea, Zapier lo que hace es conectar todos los Timeforms, todo a una sola. A una sola, a un solo Excel. Entonces todo cae ahí. Exactamente. Tienes todo en una hoja con los scores de las personas, sus datos, lo que dijeron, y ahí ya vas analizando. Entonces creo que la mayoría de personas estamos familiarizados con cómo funciona un spreadsheet y yo creo que eso es como de lo mínimo que de verdad necesitas, saber cómo funciona un spreadsheet. Y si él te pregunta, o sea, ¿qué habilidad o qué habilidades necesita esta persona que va a analizar esa data? Bueno, creo que antes de habilidad, creo que es un tema de ser muy curioso y de siempre estar buscando estas herramientas que te faciliten la vida, ¿no? Entonces no invertarte tú la bala mágica por ti mismo, sino salir y buscar las soluciones porque ya alguien tuvo ese problema, seguramente ya lo solucionó. Y ya en el tema de análisis de datos, creo que, bueno, sí debes tener un poco de conocimiento básico como de análisis de datos, de estadística, que eso es un poco como mi expertise. Es solo como tener unos conceptos claros de estadística y de manejo de datos, ser muy organizado, eso sí, pero creo que el resto está en curiosear y en siempre querer como manipular los datos y saber qué hay ahí adentro. Bueno, y finalmente, ¿qué le recomendarías a las empresas, no? ¿Cómo empezar con la data? Sí, creo que es un tema de no tenerle miedo, o sea, no tienes que ser pues un súper PhD economista para entrar a los datos, es simplemente como lanzarte a recolectar información, hacerlo de manera organizada, siempre buscar en los datos, los datos siempre te van a dar un tip, un insight y eso lo buscas siendo curioso, buscando promedios, buscando relaciones entre variables y creo que ese es como mi mayor consejo. Lo otro sería como muchas veces cuando recolectamos información en las empresas, por ejemplo, en los procesos de selección hay mucho sesgo por nuestras percepciones humanas, las subjetividades, siempre como que esa subjetividad nos lleva a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, mi consejo también está en cómo siempre apoyarnos en herramientas que nos ayudan a recolectar información de la manera menos subjetiva posible para que después juegues con esa información y encuentres esos insights y esas conclusiones que estás buscando en los datos. Y para eso creo que es necesario sí invertirle un poco de tiempo a encontrar estos instrumentos de recolección de información que no estén sesgados. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en el proceso de selección. Son exámenes, tú tienes un score y no es necesario en ningún momento que alguien dé una percepción personal sobre la postulante. Y además aquí no importa en qué área estés, o sea, en verdad todo se puede medir y si es que quieres sustentar algo de lo que tú piensas que podría ser, qué es mejor que hacerlo con datos, ¿no? Porque de repente puede ser la opción de, y no era ni la, ni la. Exacto. Sí, creo que un consejo sí sería como recolectar siempre datos, siempre, siempre la datos va a ser importante, hacerlo de manera organizada y siempre buscar esa forma de que nuestras percepciones no estén ahí metidas para que las decisiones que tomemos a partir de esa data sean lo más correctas posibles. Sí. Y bueno, respecto Dani, muchas gracias por la entrevista de hoy. Esto ha sido Laboratoria Talks y nos vemos en la próxima entrevista. Chao.